Otra noche más, entrevistado por mil lágrimas Hablándole a mi almohada, aunque nunca diga nada Por lo menos no me juzga, me escucha y me respeta Y mamá chorando por agarrar la calle y no la carpeta Aunque escribir, escribo todo el tiempo Es mi manera de expresarme, depende cómo me siento Si estoy feliz te saco un tema a mil por hora Y si estoy triste soy el que dibuja mi propia soga Oh shit, sacando todo pa' afuera Haciendo lo que nadie quiere, siendo lo que nadie espera Solo el de arriba sabe cómo va a ser mi carrera Pero cuando me escucha hasta él se desespera Una tristeza bien profunda dentro de mi pecho No me gusta hablar de eso y casi nunca lo he hecho Cometí errores de los cuales me arrepiento Pero es que somos humanos y acá nadie es perfecto Excepto ella cuando ríe y me tiene mal Conoce todos mis defectos y se queda igual Ella prefiere el amor y no lo material Y el día que me muera reencarno y la vuelvo a buscar Todavía de esa noche no me olvido Cuando Dios bajó y me dijo al oído Tenés suerte de que no te traje acá conmigo Así que fíjate por algo de que te deje vivo Oh shit, sacando todo pa' afuera Haciendo lo que nadie quiere, siendo lo que nadie espera Solo el de arriba sabe cómo va a ser mi carrera Pero cuando me escucha hasta él se desespera Y si la música es vida viviré por siempre Haciendo un sentimiento solo por tenerte Odiando los dolores aunque me hagan más fuerte Y amando cada momento en lo que te tengo de frente Muerto en vida por lo mío nunca pararé Lo tuyo yo no envidio, lo mío tendré Pa' entender cosas me tuve que golpear contra la pared Y hoy me encuentro escribiendo más roto que veré Oh shit, nena bésame, quédate, quémame, amame Muéstrame esto azul loco Y sé que si no te tendré, enloqueceré y moriré Escribiéndote una canción de amor más triste que un tango Qué raro no escribir y terminar llorando Mis sentimientos en un papel los estoy vaciando Mientras que en otro papel los estoy quemando Dudando de mí pero nunca de lo que hago Mi sueño sigue presente, lo sigo buscando Igual que busco tus besos cuando ando anestesiado Igual que buscas mis brazos cuando algo te ha pasado Una noche fría, igual que esa birra Y mientras se vacía sigo componiendo alguna melodía Mañana será otro día, como decía El más grande de los rappers hasta hoy en día Yeah, mañana será otro día Como decía El más grande de los rappers hasta hoy en día Oh shit, sacando todo pa' afuera Haciendo lo que nadie quiere, siendo lo que nadie espera Solo el de arriba sabe cómo va a ser mi carrera Pero cuando me escucha hasta él se desespera Se ve que Dios luchó mucho más que el diablo Para tenerme acá y escuchar lo que hoy hablo Si no me quiso allá arriba creo que será Porque acá abajo aún tengo mucho que dar Yeah, una mañana fría Una pareja que discutía un embarazo no deseado Y un bebé que aún crecía Faltaban solo dos pesos para esa cirugía Pero la mamá no quiso y ahora estoy acá con vida Por eso digo que yo soy un bendecido Veo con una cinta roja lo que sería mi camino En lo que sería conmigo, en lo que sería testigo De hacerte feliz siempre mis brazos son tu abrigo Me gusta mucho más el trap Pero nada como un rap para poderme expresar Porque hay días que no me encuentro y noche que busco pa' Mi cabeza es una guerra, mi cuerpo es pa' mundial Yo sé que un día de esto dará resultado Todo lo que he escrito, todo lo que he llorado Todo lo que he escuchado y todo lo que he confiado Y no quiero que tú todo quede con la nada al lado Oh shit, sacando todo pa' afuera Haciendo lo que nadie quiere, siendo lo que nadie espera Solo el de arriba sabe cómo va a ser mi carrera Pero cuando me escucha hasta él se desespera Cómo va a ser mi carrera Pero cuando me escucha Hasta él se desespera Yeah Uh, 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 yeah, yeah No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay